¿Qué es Asil? ¡Qué es Asil! ¿Qué es Asil? ¿Dónde estás? ¿Qué es Asil? 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 Asil te hice un delicioso menú de Halloween. Gracias Ica, ¿qué hiciste? Hice unas ricas palomitas con mantequilla de cacahuate, chocolate amargo y popó unicornio edición Halloween tip pretzels. Se ve delicioso. Un plátano con yogur griego, sé que te va a gustar y un dip de cilantro y espinaca. Tía Asil, te veo muy rara, ¿por qué estás tan rara? ¿Rara? Sí, siento que tus chuchús subieron y se endurecieron un poco. Ay, sé que me los operé y no te dices. Ah, ok, ok. Oye, tienes Asil, se está derritiendo en el plátano, así que creo que es momento de probar. Te voy a dar a probar unas palomitas con chocolate y mantequilla de cacahuate. Está buena. Muy buena, está muy buena, dame más. De eso, pero todavía falta otra cosa. Dame más. Esta parte, no, mami, vean esto. Abra la boca. Bien grande. Vas a probar mi dip especial de cilantro y espinaca. A mí me está cayendo. Bueno tía Asil, ¿te gustó lo que hice para ti? Me encantó, hijita, me encantó, pero ¿sabes que es realmente lo que quisiera comer? ¿Qué? ¡A ti! Chicos. A mí me hiciste un pan de dinero. Bueno chicos, hoy les traemos unos snacks deliciosos para esta temporada de Halloween. Luego quisimos hacer un menú, mejor, una especie de snacks más saludables. Oye, la verdad, esto está buenísimo. Está súper, bueno hay unos más light que otros. Ajá, aclara que están muy light. Oigan, estas palomitas, obviamente, o sea, no es como que yo recomiende comer palomitas con mantequilla de cacahuate, chocolate amargo todos los días, pero si vas a hacer una fiesta de Halloween y quieres invitar a tus amiguitos y amiguitas a algo un poco más saludable, pues creo que esta es una buena opción. Por supuesto, es muy alto en grasas, grasas buenas. Y la popó de unicornio es completamente opcional. Popó de unicornio en Halloween. Pero esto es la verdad bastante saludable, medio plátano con yogur griego. Endulzado con stevia. Endulzado con stevia. No puedes poner más cosas, pero ya no se va a ver blanco. Y este es un dip hecho con queso mozzarella, yogur griego, tiene cilantro, jalapeño, champiñones y espinaca. Y lo pueden acompañar con cualquier totopú, tostada, horneada. Disfruten el Halloween, yo amo el Halloween. Yo sé que nos van a decir malinchistas. Mira, ya lo estoy viendo venir. Pero espérense un poquito. No somos tan malinchistas. Bueno, me vas a dejar algo. Y bueno, hagan esto, porque la verdad es que es muy fácil de hacerlo. Pueden hacer personitas de cualquier edad. Etiquétenos, háganlo. Les va a encantar. Suscríbanse, coméntenos, denos mucho amor. Manita arriba. Y compártan el video. Compártan el video, porque esta es la semana de Halloween. La semana del terror. La semana del terror. Síganos en Instagram y por favor, etiquétenos a sus recetas, porque no nos etiquetan y no las podemos ver. Así es. Adiós. ¿Tiene grabando? Sí. ¡Ah! ¡Ah!